Bambolero, bambolero, porque mi vida yo la prefiero vivir así Mi bambolero, bambolero, porque mi vida yo la prefiero vivir así No tienes perdón de Dios, pero tu vida es la fortuna del destino Y el vecino del desamparado, lo mismo de ayer, lo mismo tú y yo No te encuentro nada, no Es muy posible no te encuentro de verdad Cuando se marea de amor, cuando se quemar de amor Cuando se marea que huele, cuando llame lo mejor Cuando se marea de amor, cuando se marea que huele Cuando llame lo mejor Baila, 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 baila Y esa ruta canta, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Y esa ruta canta, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Gracias.